hola a todos y hoy les vengo a decir que se aproxima una nueva canción de milton bebé la cual se llama mi hueso que tengo guau me encanta este hueso no me hueso son los huesos son mi comida favorita del día la uses bueno espero que te pasen súper bien quería informarle que se viene mucha música nueva y sé que les va a encantar y pues espero que te vas a entrar súper bien soy el programa y los amo mucho feliz día para todo lo que está pasando hoy en día feliz noche feliz lo que sea nos salgo mucho y no te olvides suscribirte